La vida de una persona tan especial como es Luis Felipe Díaz y San Fernández y que tuve la oportunidad de conocer íntimamente y esta noche ¡Eje! 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 ¿Ves? Con eso con los maricones no se le puede decir nada porque rápido se agarra en todo No, pero usualmente no hablo antes de la película Pienso que el trabajo debe hablar por sí y con mucho gusto luego de que lo presentemos tomamos todas las preguntas que tenga el público Muchas gracias y que lo disfruten